El pasado 28 de diciembre yo estaba haciendo un Zoom con la Asamblea Ciudadana y como era el día que era, cuando dijeron cada uno que se presente y diga quién es y a qué se dedica y tal y todo eso, pues yo dije yo soy José Ortega, soy abogado de Valencia y aunque no estar en el orden del día pues me gustaría exponer un tema que para mí es importante y yo lo quiero compartir con vosotros, que es que resulta que he pedido matrimonio a Carmen Lomana y me ha dicho que sí y se quedaron bastante callados como procede y corresponde y es de rigor y después de esto pues dije pero bueno tenéis que mirar la fecha que es hoy del calendario que es 28 de diciembre, bueno pues el mismo 28 de diciembre simultáneamente a esto también estaba sucediendo otra cosa, que fue una detención, una detención en un lugar de la península ibérica de cuyo nombre no quiero acordarme, la detención de una madre de familia que estaba comprando cosas de esas de navidad con sus dos hijos y con su marido y que tuvo un inconveniente de estos, rifirrafe primero con los guardias de seguridad porque decía que no llevaba la mascarilla, que sí que la llevaba, la mascarilla lo que pasa que se le caía porque la venía grande, los guardias de seguridad persiguiendo a la mujer esta por allí, por el centro comercial y discutiendo con ella, bueno estas cosas, estas cosas tan cansinas ya, tan aburridas. Hasta que viene llaman al benemérito cuerpo, llaman al benemérito cuerpo y hace acto de presencia allí el benemérito cuerpo, todo de verde con sus pistolones, con sus botas, con sus cinturones, con sus porras, claro. Entonces resulta que la persona esta afectada, pues es una persona que mide unos 60 y pesa 48 kilos y se vio muy intimidada por esta gente y no llevaba el DNI encima. Se quedó bloqueada y le dicen, bueno a ver su DNI, no, no, el DNI no lo llevo y usted como se llama, y no contestó, no contestó por el sustazo que tenía encima, porque estaba rodeada de tiparracos de, con mucho respeto lo digo, pero lo de tiparracos, pero en fin. Señores de 1,90 de gimnasio, musculitos, armados hasta los dientes y cuando le dicen, y usted como se llama y tal, pues se quedó bloqueada y no contestó porque estaba asustada. Aparece el marido y le dice, no, no, si no hay problema, yo tengo su tarjeta de la Seguridad Social, les enseña la tarjeta de la Seguridad Social y los señores miembros del benemérito cuerpo pues la ven, la leen y a pesar de eso, a pesar de que estaba perfectamente identificada, ¿sabéis lo que hicieron? ¿sabéis lo que hicieron? Se la llevaron al furgón poniéndole las esposas, coño, ¿qué os parece esto? ¿que le pusieron las esposas? A vista de todo el centro comercial, a vista del marido y a vista de sus dos hijos pequeños, ¿le ponen las esposas? Una mujer mujer que mide uno sesenta y pesa cuarenta y ocho kilos. Y la meten ahí en el furgón de verde y vienen los individuos estos y empiezan a decirle que es que era una chula, ella era una chula, ellos no, ellos no. La chula era la cónyuge esta, una señora, ella sí era chula, ellos no. Y empiezan a llamarle tú, empiezan a hablarle con menosprecio y le llaman tía, es que tú, tía, no sé qué. Esta es la profesionalidad de estos señores. No voy a decir señores picoletos porque me parece ofensivo, pero lo podría decir, ahora no lo digo. Bueno, ya lo he dicho. Entonces se la llevan al cuartel, al cuartelillo, que se llamaba antes, y allí pues empieza, le declara y ella cuenta lo que tiene que contar y la amargaron la vida un rato y después la dejaron ir a casa. Y se pasó la denuncia al juzgado de instrucción de guardia, el juego de instrucción que le tocó por su turno, pues ha dictado un auto de sobreseguimiento como tenía que ser, como tenía que ser. Porque hombre, pero por Dios, pero qué delito es ese. Decían que por desobediencia, no te jode, perdón, ¿eh? No te jode, por desobediencia, ¿qué es? Bueno, pues entonces me comentó el caso y le hice una denuncia por el delito ya de todos conocidos, esto ya es una rutina, el famosísimo delito del artículo 542 del Código Penal, violación de derechos ciudadanos por funcionarios públicos. Y eso está en trámite. Pero estos guardias civiles no saben muy bien la que les viene encima, ¿eh? No saben muy bien la que les viene encima. Porque esa humillación, o sea, ¿puedes imaginar cuándo se le ponen las esposas a un detenido? ¿Y por qué se le ponen las esposas a un detenido? Porque será peligroso, ¿no? Digo, las esposas son para eso, para coger a una persona que se está resistiendo y que puede sacudir algún golpe y para prevenir que haga eso se le ponen las esposas. Pero tres o cuatro o cinco tíos como Torres con una mujer así que le soplan y se caen. ¿Las esposas? ¿Ponerle las esposas a vista de todo el mundo? Bueno, pues entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa también, ¿eh? Porque yo no me quedo... Para mí es poco. Para mí es poco que esto se haya archivado. Y para mí la denuncia que se ha puesto en el juzgado, que no sabemos nada de ella, también es poco. Entonces me cogí el código disciplinario de la huella civil y aquí no sabéis lo que pone el código disciplinario de la huella civil. Aquí no sabéis lo que pone. Pues pone que falta grave, no sé si grave o muy grave, pero ya me da igual, me lo mire en su momento, la vulneración de derechos fundamentales de la persona por parte de los agentes de la huella civil. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y esto nos conduce a que ahora lo que yo voy a hacer va a ser algo que a estos chulitos, que son muy chulitos, muy chulitos, les va a doler más que la denuncia. Porque la denuncia igual viene el juez y dice, bueno, este que se ha cabreado, no, no. Ahora le va a venir una denuncia, una denuncia para que se les abra expediente disciplinario y yo, si puedo, y me dejan, porque no siempre te dejan, me personaré como interesado. Vamos, la afectada se personará como interesada, pero yo me encargaré del tema y los voy a perseguir hasta el catre. Es un decir, porque al catre no va a ser, pero los voy a perseguir hasta la cocina, o como sea la mejor alegoría, para que se traguen su chulería, para que se traguen su arrogancia, para que se traguen su prepotencia y para que se vayan a la mierda los guardias estos. Gracias por ver el video.